bueno amigos pues aquí tenemos otro vídeo aquí gracias por sus comentarios y como ustedes quieren que haga vídeos así claro que lo hacemos aquí aquí mismo tenemos otro un amigo nos pregunta aquí sobre ya ves que puse un vídeo aquí sobre si tienes 1.2 millones de shiba inu cuánto estarías haciendo si esperas a largo plazo aquí nuestro amigo en mil emilio garcía nos dice hace tres minutos a la hora que estoy haciendo este vídeo dice hola crack siempre haces vídeos de gente que tiene pocas monedas puedes calcular qué precio tendría que llegara para tener un millón de dólares o sea para obtener un millón de dólares haz el cálculo con 835 millones de shiba inu y da tu opinión si sería realista con esa cantidad ser millonario por favor hazlo en un vídeo como has hecho ese vídeo te lo agradecería mucho de corazón bueno aquí está amigos aquí está emilio espero que que si tienes esa cantidad pues vamos a ver qué precio necesitas para que seas millonario para tener un millón o más de un millón de dólares así que vamos a checar ahorita rápidamente vamos al mercado rápido aquí bueno ahorita mismo para esa cantidad 835 millones de shiba inu ahorita mismo al precio que estamos viendo ahorita pues son de 4 ceros con 11 78 arriba con 4.81 el precio ahorita valorado es de 9 mil 839 dólares o sea que son es mucha plata ya ahorita mismo si una persona quiere agarrar esa cantidad tiene que estar invirtiendo esa cantidad casi llegando a los 10 mil dólares de o sea de dinero o sea de chavos con esa inversión pues estarías adquiriendo 835 millones ya que tenemos su market cap ha estado arriba con 5 casi casi 5 por ciento casi un market cap llegando a los 7 billones 6 mil 943 millones de dólares miren su volumen 25 por ciento de volumen pasando ese billón de dólares que ya en latinoamérica se leería 1149 millones de dólares así que vamos a ver cuál sería ese cálculo vamos rápidamente la calculadora aquí vamos a salir aquí vamos a la calculadora aquí vamos a poner los 85 millones esto tú lo puedes hacer también en tu casa calcula la moneda las monedas que tú tengas ahí mismo y solamente calcula el precio ahorita mismo multiplicarlo por el precio vamos a ver el precio ahorita mismo que tenemos a cuatro ceros con 11 verdad él quiere hacer un millón de dólares al momento que llegue a un precio vamos a ver qué precio si tienes tres ceros con uno estarías haciendo 83 mil dólares bueno si tienes ya a dos ceros con uno casi llegándole a ese millón de dólares estarías haciendo 835 mil dólares que para ese valor de precio que llegue a los dos ceros con uno shiba inu necesita estar más o menos entre más de 100 billones de dólares de market cap para poder llegar a ese precio ya que con tres ceros con uno necesita un market cap más o menos de 60 70 billones de dólares o tal vez 50 o 60 billones de dólares para poder llegar a ese cero con la circulación de supplies que tenemos ahorita mismo si la circulación de supplies es menos se sigue derruciendo entonces va a ser un poquito más alto y no necesitamos esos 100 billones de dólares para llegar a los dos ceros con uno bueno quieres hacer un millón de dólares tal vez dos ceros con dos pasaría ese ese millón de dólares tal vez dos ceros con unos cinco pasarías ese millón de dólares o sea que tu precio clave que necesitas tener más o menos viene siendo a los dos ceros con uno dos para agarrar tan siquiera o tener ya de valor un millón dos mil dólares o sea pasando ya si quieres más o menos un poquito más dos ceros con unos cinco sería el precio clave para tener más de un millón de dólares o sea 1.2 millones de dólares de valor con 835 millones de dólares si tú tienes esa cantidad o tienes más de eso pues necesitas ya los tres ceros con nueve más o menos por ahí que estarías haciendo ese millón de dólares no necesario esperar hasta que llegue a un centavo para poder llegar a ese a ese a ese valor ya si el precio sigue subiendo entonces posiblemente si llega a un centavo por ejemplo él estaría haciendo ya 8.3 millones pero para que puedas convertirte en millonario con shiba inu necesitas tan siquiera el precio o un valor más o menos de uno dos ceros con unos cinco que es el precio clave al menos que tú quieras vender ya cuando llegues al millón de dólares que serían más o menos a dos ceros con 12 ahí mismo pero tendrías que esperar ese nivel de los dos ceros así que déjame hacer el comentario de aquí abajo si estás dispuesto a esperar hasta que llegue a ese precio para que puedas ver ese millón y te convertirías en shiba inu millonario todas las personas que tienen esta cantidad más o menos más de 800 millones de shiba inu al momento que llegue a los dos ceros con uno dos se convertirían en millonario así que déjame saber el comentario de aquí abajo si tú estás viendo este vídeo pues déjame saber ahorita mismo shiba inu todavía sigue aquí arriba rápidamente estamos viendo que se mantiene en verde ahorita mismo con el precio de cuatro ceros con once ocho arriba con seis punto cuatro por ciento así que que lo que estás haciendo ahorita mismo checa checa el mercado ya que si estás o compraste monedas acumulaste monedas cuando tenía un precio más bajo entonces posiblemente veas ya ganancia ahorita mismo regresamos a nuevo amigos y ahí está ese vídeo debemos saber el comentario de aquí abajo si que te pareció mi opinión es si shiba inu llega a tener un market cap más de 100 billones de dólares posiblemente estaríamos viendo esos dos ceros con uno al menos que se reduzca el supplies de shiba inu ya que tenemos también un supplies ahorita mismo de shiba inu que es de 589.2 trillones de monedas si se reduce el supply si se queman más monedas si sacamos esos 500 o tan siquiera los 400 o 300 trillones entonces ya no necesitaríamos esos 100 billones para poder llegar a los dos ceros con uno serían menos entre los 70 80 más o menos por ahí mientras menos circulación de los supplies haiga más es el chance de poder llegar a precios mucho más altos y tener sin tener también un market cap mucho más alto así que regresamos amigos no te vayas porque venimos con mucho más